No es un secreto para nadie que existe una larga relación amorosa entre Mara Patricia Castañeda y el empresario también reconocido Iván Martínez Urbina. Y es por esa razón entonces que muchas personas están como a la expectativa de cuándo finalmente se va a dar el matrimonio entre ellos, que cuándo entonces se va a llevar a cabo un enlace nupcial. Sin embargo, pues la famosa estuvo contando recientemente que ellos tuvieron un percance luego de estar en estos trámites necesarios para poder llevar a cabo el matrimonio y pues estuvieron viendo lo que serían los requisitos que solicitaban para que finalmente se lleve a cabo dicha unión tan esperada. A través de las redes sociales, la reconocida periodista, estuvo señalando entonces que ella se encontraba con su pareja, pues haciendo estos trámites pertinentes en un registro civil que se ubicaba en la alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México. Y pues allí se llevaron una sorpresa en particular, porque cuando se pusieron a leer todos los recaudos que necesitaban para contraer matrimonio, se dieron cuenta que había un requerimiento muy particular que incluso les llamó muchísimo la atención. Es que hoy les tengo que decir que estamos aquí. También ella estuvo compartiendo una serie de imágenes que justamente muestran la cantidad de recaudos y de requisitos que allí se solicitan, que justamente la tomó en ese sitio para mostrarle a la gente las especificaciones que allí estaban requeridas para poder efectuar dicho trámite, tales como ser mayores de edad, ambos contrayentes, también llevar lo que sería la solicitud de matrimonio, que esta es expedida por una página gubernamental, también tienen que llevar unas copias certificadas de las actas de nacimiento, obviamente todo esto es parte de los requisitos legales que allí solicitan. También tienen que llevar sus identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio, por ejemplo, también tienen que llevar incluso un convenio de sociedad conyugal o incluso separación de bienes, de ser así necesaria, y pues tienen otros recaudos que allí en dicha publicación también se pueden apreciar. Es hermoso porque es un melón con cerezas. Pero lo que realmente estuvo llamando la atención de esta pareja en particular fue un ítem que señalaba entonces que era necesario contar con lo que se conoce como constancia del curso prenupcial. Para los que no saben, este es un curso que es impartido por un personal del registro civil y que es una plática donde tienen que asistir las personas que desean casarse y pues allí se hablan una serie de cosas justamente previas a este enlace. Ellos primero tienen que entregar todos los recaudos que se solicitan, todos estos documentos y luego cumplir con este curso donde pues se abordan temas como los derechos y obligaciones de los cónyuges, entre otros datos de interés para que el matrimonio, según lo que señalan, pues sea exitoso de alguna forma. Así que bueno, quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Vayan dejando sus comentarios y no olviden que también además de suscribirse a nuestro canal pueden ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.